Ya estamos ya en nuestro estudio con Soledad Agüero para revisar información internacional. Sole, y ya vamos de lleno a lo que tiene que ver con la carrera presidencial en Estados Unidos. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás, Man? Es un proceso largo, el 5 de octubre hay elecciones presidenciales de este año en Estados Unidos, pero ya comenzó el proceso de primarias, con el famoso caucus de Iowa, bajo temperaturas, además bajo cero, lo que ha generado ahí dudas de cuántas personas van a participar de este proceso, que es un proceso que es determinado por cada partido a nivel estatal, en cada estado es distinto. Acá son los partidos los que en cada estado van estableciendo sus reglas y tradicionalmente comienza en Iowa, con lo que se conoce como el caucus, que es distinto a las primarias como nosotros las conocemos tradicionalmente, porque aquí como alcanzamos a ver en esa imagen es más bien una asamblea donde incluso hay votaciones a mano alzada, y acá en este tipo de procesos gana finalmente el que tiene más delegados repartidos por estado, que se van repartiendo de manera proporcional. En esta oportunidad el caucus de Iowa corre solo para el partido republicano, el partido demócrata va a iniciar el proceso ya de elección de candidatos más adelante con las primarias en Carolina del Sur, ese va a ser el primer estado donde los simpatizantes del partido demócrata van a elegir a su candidato, eso va a ser el 3 de febrero y después viene ahí una serie de fechas donde la que más concentra la atención es el llamado super martes, ese va a ser el 5 de marzo y ahí son decenas de estados los que van a elegir a sus candidatos respectivos y es ahí, bueno, ahora no digamos que hay mucha competencia, ya se sabe que Joe Biden y Donald Trump son los favoritos, pero en ocasiones anteriores hemos visto como en los super martes ahí los candidatos a los que no les ha ido muy bien comienzan a bajarse y ya se comienzan a perfilar quienes son los que cuentan con mayores posibilidades de ser nominados en un proceso que normalmente se da entre julio y agosto. En el caso del estado de Iowa no es un estado que aporte aquí una cantidad significativa de delegados, pero al ser el primero es lo que marca el puntapié inicial de qué es lo que se viene, es el que marca aquí, por ejemplo, recuerdo el año 2008 cuando Barack Obama competía con Hillary Clinton y Barack Obama había resultado ganador de Iowa y ahí ya comenzó a perfilarse como un posible favorito para quedarse con la nominación. El 5 de noviembre recordemos que es la fecha de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y yo les contaba de algunas inclemencias climáticas que vimos ahí en el estado de Iowa, que no es el único estado a lo largo de Estados Unidos que ha sufrido los embates de las tormentas invernales. Aquí estamos viendo imágenes del estado de Maine con inundaciones en Portland. Veíamos como varias casas resultaron arrasadas por un sistema frontal que ha estado acompañado de lluvia, de nieve, de vientos, temperaturas bajo cero. Para volver a Iowa y aquí para hacernos una idea, menos 27 grados bajo cero era la temperatura que se había registrado en ese estado. Impresionante las imágenes soles sobre todos estos animalitos del mar que estaban, estos crustáceos, cierto, que estaban adentro de las casas. Sí. Es para que nos hagamos una idea de la fuerza de este sistema. Sí, y que es un sistema que ha ido cobrando más fuerza con el paso de los días, porque el miércoles había comenzado el temporal, pero el viernes fue el día en que todo comenzó a empeorar y ahí tuvieron que tomar algunas medidas como cerrar las carreteras, porque la cantidad de agua que ha caído ya se comenta, que es una cantidad sin precedentes en las zonas costeras de Maine, por eso hay todas esas alteraciones. Y esa es una casa que se la llevó el mar. Sí, ya habían alcanzado a evacuar, afortunadamente, porque se había vertido ahí alerta de marejadas, no había personas en su interior y ahí lo que tú decías. Son niveles de... La cantidad de agua se espera que en los próximos días ya comience a bajar a medida que empiece a ceder esta tormenta invernal con la incertidumbre que existe de cuánto más podría intensificarse, sabiendo que el invierno recién estaba comenzando en Estados Unidos, pero que en varias partes del país ha causado estragos. Y sigamos con más imágenes climáticas con uno de los países con mayor actividad volcánica, como es el caso de Islandia, y con la localidad de Grindavik, que nuevamente sufrió una erupción. Es la segunda erupción que ha sufrido esta localidad en los últimos... En este último mes ya se había informado de un aumento de la actividad sísmica y es por eso que, ¿te acuerdas, Mane, que muchas familias, acerca de 4.000 familias, habían tenido que evacuar por la actividad volcánica? Hace muy poco habían regresado a sus hogares y por el aumento de la actividad nuevamente tuvieron que evacuar. Aquí estamos hablando de aperturas de fisuras y es eso lo que ha hecho que la lava alcance incluso algunas viviendas de esta zona. Ya ha habido algunos reportes y así lo muestra la imagen que estamos viendo de casas incendiadas, que son casas que estaban vacías en el momento en que eso ocurrió. Y si bien se mantiene la actividad, ahora ya se ha dicho que es menor de lo que se había visto durante el fin de semana, aunque no se sabe todavía en qué momento las personas que evacuaron van a poder regresar a sus hogares y dado que alcanzaron a ya tomar todas las medidas de resguardo necesarias, es que, según lo que comentaron desde el gobierno, no hay vidas en peligro. Eso es lo importante. ¿Hay algún pronóstico de esta situación? ¿Cuánto más se podría extender? Sí, la verdad es que acá es muy difícil hacer pronósticos porque es algo que puede ir cambiando minuto a minuto. Claro, imagínate que hace muy poco habían regresado. Recuerdo que la erupción que había habido hace cerca de un mes habían comenzado a reabrir. Hace muy poco los lugares turísticos que habían debido cerrar y nuevamente después se encontraron con estas grietas, que fue lo que los llevó a tener que seguir tomando medidas. Pero por el momento la situación está bajo control. Acá estamos hablando de un país que tiene cerca de 30 volcanes activos y siempre están siendo monitoreados ahí por especialistas. Pero esto puede variar de un momento a otro. Claro. Hablemos ahora de Guatemala porque nos habíamos enterado del presidente Gabriel Boric que había viajado a la toma de posesión en ese país que se había aplazado más de lo normal, incluso tuvo que volver antes de que se concretara la juramentación del nuevo presidente de Bernardo Arevalo. Él es socialdemócrata, considerado el presidente más progresista que ha tenido Guatemala y que, como les mencionaba aquí, la demora para que pudiera juramentar en su cargo fue cerca de nueve horas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es algo que lleva meses en Guatemala? En el momento en que él gana la segunda vuelta, que lo hace por un margen amplio, cerca de 20 puntos porcentuales con su rival, sufrió un boicot por parte de otros poderes. Él es un candidato que llegó al poder bajo una plataforma anticorrupción, pero la corrupción está muy enquistada en Guatemala. Y aquí, desde la fiscalía, habían acusado fraude electoral. La propia fiscal general de Guatemala ha sido acusada de corrupción por parte de la comunidad internacional en el caso de Estados Unidos y por eso habían estado ahí tratando de impedir que pudiera juramentar en el cargo. Y con todas estas alas que se produjeron ahí varios roces en el Congreso y que fue lo que terminó aplazando la juramentación. En un discurso en el cual él prometió sacar al país de la corrupción, habló de transformar las instituciones del Estado, pero sin duda, por todo lo que antecedió su llegada al poder, no va a ser fácil. Hacían pasada la medianoche que pudo asumir como presidente de Guatemala. Estamos también pendientes, Mane, de todo lo que está ocurriendo en Ecuador. Hoy día se cumple una semana desde que el presidente Daniel Novoa decretó estado de excepción. Y el fin de semana, además, que esta era una de las grandes preocupaciones que tenían los familiares de los guardias y de los funcionarios de las cárceles que permanecían como rehenes, pero que finalmente el fin de semana, gracias al trabajo conjunto de la policía y de algunos ministerios, pudieron liberarlos. Sabíamos que había personal retenido en las siete provincias del país. Se había hablado de algunas cifras, hasta 178 rehenes dentro de las cárceles. Se habló en su momento la última cifra que habían entregado, hablaba de 136 personas. Pero el presidente Daniel Novoa agradeció a la fuerza pública y al Ministerio del Interior y de Defensa por haber logrado su liberación. Y, mientras tanto, sigue la búsqueda de Fito, de Adolfo Macías, el narcotraficante que se había escapado de una de las cárceles en Guayaquil y que fue lo que terminó dando origen al operativo para localizarlo y a la reacción posterior que hubo por parte de las bandas de crimen organizado y que fue lo que llevó a Daniel Novoa a tomar la determinación de decretar estado de excepción y, posteriormente, conflicto armado interno, una vez que se produce el recordado ataque al canal TC de Guayaquil. Bueno, y el fin de semana, además, se cumplieron 100 días desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas. Ha habido ahí varios episodios. Uno de ellos es lo que ocurrió hace algunas horas en Israel, en el centro del país, en la ciudad de Ranana, con un ataque múltiple, un ataque que habría incluido apuñalamientos, atropellos y que, de acuerdo a la última información que entregaron, dejó una persona fallecida y 17 heridos. Acá se habló primero del robo de un auto y que, en el intento por robar ese vehículo, es que se habían producido algunos apuñalamientos. ¿Qué es lo que dice la policía? Ellos atribuyen este ataque a dos residentes de la ciudad de Ebrón, en la Cisjordania ocupada. Dicen que son dos personas que están emparentadas entre sí, que ya se encuentran detenidas, que todavía siguen investigando este hecho, pero están todavía realizando trabajos en la zona porque no descartan que pudiera haber más sospechosos involucrados. Yo les comentaba, además, el balance que se ha hecho en estos 100 días de guerra, mientras sigue la preocupación por la situación humanitaria en gas. Ya son 24.500 personas fallecidas, en su mayoría civiles, sí, con una situación que se sigue agravando por la falta de alimentos, por la falta de combustible, y a eso hay que agregarle, además, las malas condiciones climáticas durante esta época de guerra. Tenemos más registros de clima. ¿Qué pasó? Vamos a irnos ahora hasta Río de Janeiro, con al menos 11 muertos y una persona que sigue desaparecida por lluvias torrenciales que han afectado a Río de Janeiro y que ha obligado ahí a tener que cortar algunas carreteras. La avenida Brasil, que es una de las vías de entrada más importantes, a la ciudad de Río, ¿no?, a tener que cancelar algunos vuelos, también algunas paradas de metro y de autobús, que han sufrido algunas alteraciones, y los parques también están cerrados, lógicamente aquí porque uno de los efectos del temporal ha sido la caída de árboles, lo que hace que esos lugares estén intransitables en estos momentos, y ya queda poco, además, para la gran fiesta de Río de Janeiro, como lo es el carnaval, y en esta época muchas escuelas de samba aprovechan de ensayar, pero todos esos ensayos se tuvieron que cancelar por las lluvias, y aquí el llamado que se ha hecho es que la población evite las áreas inundadas, a que no salgan de su casa si es que no es estrictamente necesario, porque eso significa poner en riesgo su vida. Además, Sol, esta es una época de mucho turismo, sobre todo en Río de Janeiro, muchos chilenos, chilenas, de hecho, viajan en esta fecha para disfrutar sus vacaciones allá, y qué lamentable encontrarse con esto, pero es una situación que no se puede predecir. Tal cual. El tiempo hoy en día es así. No se sabe con quién uno se puede encontrar. Sigamos en Alemania ahora con esta manifestación de agricultores, una manifestación en Berlín, en la cual los manifestantes llegaron en tractores para protestar contra un proyecto del gobierno, un proyecto que busca recortar los subsidios al sector agrícola, precisamente, y es una manifestación que se ha extendido por una semana y que ahora tuvo su punto cúlmine con esta protesta en la capital. En diciembre, desde el gobierno, ya habían anunciado algunas medidas, habían iniciado negociaciones con este sector, desde el gobierno del canciller Olaf Scholz, que sabemos es un gobierno de coalición entre socialdemócratas, verdes y liberales, hicieron algunas concesiones, pero no dejaron del todo satisfechos a estos grupos que han dicho que van a continuar con las movilizaciones y ha habido, además, algunas acusaciones de que grupos de ultraderecha se habían infiltrado en esta movilización, pero acá los organizadores han tratado de desmarcarse de esas acusaciones. ¿Cuántos tractores habían ahí? 5.000, aproximadamente. Ese es el cálculo que se hace de tractores que han llegado desde distintos puntos de Alemania a manifestarse en la capital. Y vamos a terminar, Mane, con una curiosidad que rodea ahí al cantante Julio Iglesias, porque protagonizó un momento que aquí casi todos los medios lo han definido como gochonoso. Fíjate que lo retuvieron en el aeropuerto de Punta Cana porque lo descubrieron con 42 kilos de comida en sus maletas. Y cuando uno llega al aeropuerto que siempre hacen ahí el escaneo de rigor, obviamente que hay algo que llamó la atención del personal de aduana y que se encontraron con toda esta cantidad de comida. Yo vi este video y pensé que era una imagen de un supermercado. No, es el aeropuerto y es la maleta de Julio Iglesias. Es la maleta de Julio Iglesias. Él venía desde Bahamas. Estaba leyendo ahí que varios que conocen a Julio Iglesias que decían que a él siempre le gusta llevar comida. Pero generalmente jamón y vino. Pero acá hay, como tú decías, es casi un supermercado porque tenía carne, tenía fruta, verdura. Entre las frutas que había, había frutillas, frambuesas, cerezas, lechuga, entre las verduras también, por otros. Y sabemos que los aeropuertos ahí tienen reglas muy estrictas frente a productos de origen animal o vegetal. Exactamente, no hay llegar y entrar frutas y verduras a un país. No se puede. Por el riesgo de que se puedan propagar plagas por estos alimentos. Ahora esto no ha sido confirmado todavía por el entorno del cantante. Es poca la información de la que nos hemos enterado de la vida de Julio Iglesias porque él suele transitar entre Bahamas y República Dominicana, que es donde vive ahora con su mujer. Pero aquí varios medios dicen que sería él quien estuvo detrás de este ingreso tan particular en el aeropuerto de República Dominicana. Claro, tampoco se sabe si es que lo detuvieron, si es que hubo algún otro proceso o procedimiento. Claro, seguramente ahí capaz que tuvo que declararlo, pero tampoco conocemos cuál fue el destino de toda esta cantidad de comida, a quién quería llevarlo porque también ahí algunos dicen que además de que le gusta viajar con jamón o con vino, dicen que a la gente a la que le quiero, a la que le gusta visitar, les lleva este tipo de... Claro, pero uno lo puede pasar a comprar al supermercado. Curioso llevar tantos...